Será imposible que se me borre ¿A qué lugar desee que es la emblaza al sol Solitarias junto al mar Y el recuerdo de tu cuerpo Entregándose al amor Y allí solos tú y yo Nos pusimos a jugar Como niños que jamás Carecieron de libertad Y en la alfombra de la espuma Escribimos nuestro amor Y la naturaleza era armonía Como esta canción Que nació sobre la playa Como algo de los dos Los dos Los dos Los dos Será imposible que se me borre aquel lugar De secas reemplazas al sol, solitarias junto al mar Y el recuerdo de Mojaca Vivirá con nuestro amor ¡Gracias!